Shalom, amadas vidas de Hashem, en este nuevo día que nos permite compartir con todos ustedes en este ratillo. En este día quiero compartir con ustedes el vídeo, todos lo llamaron Mesías, pero no lo es. Dando toda raba, muchas gracias a todas las personas que están despertando del engaño que la Iglesia Católica Romana, que tanto daño ha hecho a la fe y al mundo con sus guerras por la religión. En este breve estudio quiero hablarles de por qué los yehudí no aceptamos ni al Jesús de los cristianos ni al Yeshua de los mesiánicos. Para mí, Yeshua era un rabino, un hombre normal, con un gran conocimiento de la Torá y de las escuelas de interpretación de la Torá y sus preceptos. Israel ha tenido muchos mesías dentro de su historia y Yeshua pudo ser uno de los tantos, pero eso debería ser un debate interno dentro del judaísmo y no del cristianismo. El intento de hacer una interpretación de la Torá como cualquier rabino de la época podía hacerlo, como hizo Yeshua, y la metodología que se ha advertido después sobre el nazareno. Vino esto después con la reinterpretación que hicieron otros del personaje, no con lo que él mismo dijo, haciéndolo divino y coeterno con el Padre y así sacándolo de su contexto histórico. Y cuando unas personas sacan de un personaje histórico, de su contexto histórico, pues creamos realmente un mito. Y los hombres, con sus interpretaciones, han creado ese mito y han definido en sus concilios, como en el de Nicea, de la Iglesia Católica, Éfeso y Constantinopla, donde formaron un Elohim que nada tenía que ver con Yeshua, y además lo levantaron como un Mesías definitivo. Y esto último es lo que nos trae este estudio, que pueda serle a su nefes de gran or, luz. Y antes de dar inicio, quiero agradecer personalmente a mi rabino Juan Hernández, director de Kabbalah para Principantes, que nos ha cedido parte de este estudio. Gracias, Rab, por su luz y por darnos la oportunidad de tener más material sobre este tema, para poder analizarlo en este breve estudio. Sé que muchos puede que me broquen en las redes sociales o me envíen mensajes insultantes después de ver este estudio, seguramente los religiosos. Pero este es el precio de poner en alto la información que analizaremos en este estudio. Este estudio podrán descargarlo en mi blog, camilonavarro.com. Repito, camilonavarro.com. Y también lo podrán descargar donde dice aquí abajo en el vídeo información, pondré un link para que puedan descargarlo. Nada más, por el momento, quiero comenzar el estudio para que no perdamos así más tiempo, dado que tampoco quisiera extenderme mucho tiempo en este vídeo, dado que también mucha desinformación acarrea desinformación acarrea que las personas piensen mucho y no conciban la información que tienen. De nuevo darle gracias por su tiempo y es necesario entender el porqué los judíos no creemos en Yeshua de los cristianos, ni en el que presentan los mal llamados judíos mesiánicos. Yo no pretendo atacar a nadie, créanme, si puedo ofender a algo pido disculpas anticipadamente, pero pienso que todas las personas tenemos derecho a libre expresión y esta es una manera de que las personas dispongan de más información y tengan más opciones de elegir el camino que más les interese. Y con la ayuda de Hasén daré lo que creo que es la posición más cercana a lo que podemos creer. Primeramente quiero dar algunas objeciones rápidamente y luego las repasaremos con la ayuda de Hasén más extensamente. Déjame citarle algunas razones por las cuales no creemos en el Jesús de los cristianos ni el de los mesiánicos. Primero que todo debemos tener en cuenta que Jesús es un nombre común usado solo en nuestra lengua castellana. Ese nombre Jesús no existe ni por asomo en el lenguaje hebreo. Tampoco es una regla de traducción traducir un nombre, pues todos sabemos que los nombres no se traducen. Así que para comenzar hay que establecer esta primera regla. Otra de las razones es que Yeshua no cumplió las procefías mesiánicas que analizaremos brevemente, luego más extensamente a lo largo de este estudio. Tampoco, y creo que es importante citar, es que Yeshua era judío y que la teología cristiana contradice totalmente el judaísmo donde vivió, nació y murió Yeshua. Por lo tanto es totalmente opuesto. Luego tenemos el problema de las traducciones bíblicas de nuestros días donde han pervertido más de 200 textos en los que hace referencia a Yeshua para dar peso a la supuesta divinidad de él y a su papel mesiánico. Tampoco debemos de olvidar es que la creencia judía está basada en la revelación nacional, no universal, lo cual de esto también nos aparta del Jesús de los cristianos ya que la iglesia católica hizo de Yeshua al Cristo y de él un mensaje universal contradictorio con la revelación nacional y no universal. Ahora quiero que veamos algunas razones de por qué los judías no creemos que Yeshua no cumplió con alguna de las procefías mesiánicas. Solo citaré los textos por no extenderme mucho la tardanza de este vídeo. Algunos los leeré yo. Pero les ruego que puedan ustedes en sus casas por comprobarlos con tiempo por su propio ojo. Primero que todo nosotros creemos que el Masiach vendrá y se construirá el tercer templo. Esto lo cita Efequiel 37 del 26 al 28. También creemos que el Masiach reunirá a todos los yejudíes de regreso a la tierra de Israel. Esto lo dice Isaías 43 del 5 al 6. Y también creemos que traerá una era de salón, de paz mundial y acabará con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad. Como está escrito, una nación no levantará espada contra otra nación y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Isaías 2 4. También creemos que el Masiach vendrá a esparcir un conocimiento universal sobre el ojín de Israel y uniendo a toda la raza humana como una. Como está escrito, el ojín será rey sobre todo el mundo, ese día el ojín será uno y su nombre será uno. Zacarías 14 9 y Debarín 6 4. El hecho histórico es que Yeshúa no cumplió con ninguna de estas procesías mesiánicas y esto tenemos que valorarlo. El cristianismo también contradice, como he dicho antes, la teología de judí. La mayoría creen que el ojín son tres personas diferentes, la una de la otra. Esto es la doctrina de la trinidad. Tampoco se salvan los enoteístas ni los inucitarios que creen que un hombre es el ojín. La doctrina de la trinidad está formada por textos añadidos posteriormente, como Mateo 28 o 1 Juan 5 7, que son textos totalmente trinitarios. Mateo 28 19 y 1 Juan 5 7. Cualquiera que los ha leído pues lo sabe, que son bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 1 Juan 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pues bien, estos textos están demostrados taxativamente que fueron añadidos después por los teólogos católicos. Entonces esta teología cristiana es opuesta al judaísmo donde la base de nuestra creencia es Debarín 6 4. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no tiene compañeros ni co-creadores, como dice la teología cristiana. Los cristianos aseguran que el ojín se hizo hombre, algo totalmente opuesto al Tanaj, como dice el número 23 19. El ojín no es hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Otra oposición la encontramos en que los cristianos y algunos mesiánicos enseñan es que Yasúa es un intermediario para la oración. Lo cual de eso en el judaísmo es totalmente opuesto. La tefilá, oración súplica, es una cuestión totalmente privada entre cada persona y el ojín. Como la Tanaj dice, el ojín está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Salmos 145 18. Más aún los 10 mandamientos dicen no tener otros dioses ajenos delante de mí. Es decir, que está por poner un mediador entre el ojín y los hombres y más como otro lojín. También esto lo podemos ver en Maimonides, leyes de la idolatria, capítulo 1. También el Masíaj debe ser descendiente del Meleja David, por el lado paterno. Esto lo podemos ver en Bereshit, Génesis 49 10 e Isaías 11 1. De acuerdo al cristianismo que dice que Yeshua fue producto del nacimiento de una virgen, él no tuvo padre. Y por ende no pudo tener la posibilidad de cumplir esta procecia mesiánica, de ser descendiente del Meleja David, por el lado paterno. También el Masíaj va a hacer que el pueblo yejudí cumpla con las leyes de la Torah. La Torah plantea que todos los mismos mandamientos permanecerán obligatorios para siempre y cualquiera que venga a cambiar la Torah es inmediatamente identificado como un falso profeta, como dice Deutronomio 13 del 1 al 4. La idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un verso en Isaías que describe a un alma, dando a luz la palabra hebrea alma. Siempre ha significado una mujer joven, pero los teagros cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto es de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por dioses. También otro verso que está mal traducido por los cristianos, lo traducen literalmente, es el verso del Salmo 22, 17. Dice, Como un león ellos están en mis manos y mis pies. La palabra hebrea Keari, como un león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo y el movimiento mesiánico lee este verso como una referencia a la crucifixión y lo traducen, ellos perforaron mis manos y mis pies. O sea, un sirviente que sufre. Cuando se traduce bienmente, como un león ellos están en mis manos y mis pies, como dije al principio. También los cristianos declaran que el libro de Isaías, capítulo 53, el texto se refiere a Yeshúa, pero en realidad el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro continúa directamente el tema que está hablando en el capítulo 52, describiendo el exilio y la reedición del pueblo yehudí. Las profetas están escritas en singular puesto que los judíos e israelí son considerados como una unidad y muchas veces se le declara como el siervo. La Torah está llena de ejemplos del pueblo judío considerado con un pronombre singular. Irónicamente, las profetas de persecución de Isaías se refieren en parte al siglo XI cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas cristianas que actuaron en el nombre del yeshúa cristiano. De las 15.000 religiones que sabemos que existieron en la historia de la humanidad, el judaísmo, que no es una religión, basa sus creencias en una revelación nacional. Es decir, el ojín hablándole a todo el pueblo. Si el ojín va a comenzar una obra, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona, ¿no creen? Tampoco el judaísmo, único entre la mayoría, cree como los principales de todo el mundo, que basan sus creencias en declaraciones milagrosas para establecer una religión nueva. De hecho, las escrituras, amados míos, dicen que el ojín algunas veces permite el poder de hacer milagros a los que se aprovechan de las personas que no tienen conocimiento. De igual modo, lo permite en Israel para poder probar la lealtad de los judíos hacia la Torah de Hashem, bendito sea su nombre. Maimodes, quiero citar, dice en Pilares de la Torah, capítulo 8, los judíos no creyeron a Mose, nuestro maestro, por los milagros que realizó. Cuando la creencia de una persona está basada en ver milagros, tiene dudas persistentes, porque es posible que los milagros fueran hechos a través de la magia o brujería. Todos los milagros realizados por Mose en el desierto ocurrieron porque fueron necesarios y no como prueba de su profecía. ¿Cuál es entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos, sin depender del testimonio de otros. Como está escrito, cara a cara el ojín habló contigo. La Torah también cita, el ojín no hizo este pacto con nuestros padres sino con nosotros, que estamos todos vivos hoy. De autonomio 5.3. Con este texto quiero acabar este primer vídeo, amados de Hashem, y también les invito a ver el segundo vídeo para todos acreos que puedan creer que Yeshua es Elohim. Esta es una nueva serie que comenzaré sobre Yeshua. Este es el primer vídeo, de momento publicaré dos, pero seguramente también daré cabida a algunos otros en respuesta a lo que pueda surgir. Muchas gracias por su tiempo y si usted desea compartir este vídeo, pues tiene total libertad para serlo. Le deseo todas las bendiciones de K2 Baruj Hu para su vida y darle las gracias de nuevo. Shalom, Shalom.